¿Qué tiene? ¿Se está mal? ¿Se siente mal? Debido a mis extremas atenciones con los desahuciados, fui víctima de una enfermedad. Muchos aldeanos se reunieron compartiendo mi dolor. Si el sacerdote Hakushi nos abandona, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Quién nos salvará de esta catástrofe? Al ver los angustiados, tuve que responderle.